Bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Tarso con uno de los ciclistas participantes del chequeo de la más educada. Jorge Mario, cuéntenos, ¿cómo viene preparado para esta etapa? Tengo muy bien preparado, estoy listo para lo que sea, y me siento muy bien para la carrera. Después de esta etapa, ¿qué viene ya para ustedes del cicleta? Vamos, dependiendo de esta etapa ya nos eligen para los nacionales, que son en Guatapé, pero todavía no han dicho la fecha. Bueno, ¿qué les desea a ustedes, a los compañeros hoy en esta etapa de Tarso a Pueblo Rico? No, todo muy bien, tener buena suerte, habilidad, todo lo que practicamos, hablamos. ¿Y usted es experto en qué? ¿En la subida, plano o en cuál terreno se siente más? Estoy, bueno, planeando, bajando y un poquito de subida, pero me va muy duro la subida, pero ahí le damos. Bueno, ¿y en qué puesto se encuentra ubicado dentro del programa? En la general, de segundo a tres puntos del primero, vamos a decir, quitamos las camisas. Ah, bueno, mucha suerte hoy en esta etapa, Jorge Mario. Muchas gracias. 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 Gracias.